¡Vamos allá que llegamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Familia, abrimos este espacio. A ti que estás allá, recuerda, no te olvides de llamar y haz tu preguntita en base a la resurrección en la vida de un cristiano. Entonces, usted tiene una pregunta, ¿verdad, hermana mía? Claro que sí. Buenas tardes, mi nombre es Gilda Reynoso, pertenezco a la parroquia San Francisco Solano. Y yo quiero preguntarle a nuestro hermano Jorge, la tarde de hoy, que en tiempos de cuaresma, cuando nos referimos a abandonarnos a nosotros mismos, a hacer sacrificios, ¿a qué tipo de cosas debemos abandonarnos? Bien, ¿a qué me abandono yo? Repíteme la pregunta. Cuando nos referimos a que debemos abandonar muchas cosas a las cuales nos aferramos, es decir, hacer un sacrificio y abandonar ciertas cosas en nuestras vidas, ¿a qué tipo de cosas nos referimos cuando decimos abandonarnos? Bueno, cuando yo de manera personal, cuando hablo sobre abandonar, sobre dejar, hablo de abandonar, por ejemplo, esas cualidades o esas actitudes que no me permiten acercarme a Jesús, un carácter, por ejemplo, yo que lo soy a veces, porque no soy un santo, que tengo un carácter fuerte, debo de bajarle dos. Sí, porque eres hochi, pero no santo. No, no hochi santo, sí. Hermano, sí. Hermano hochi. Entonces, debo de tener un carácter, bajarle al carácter. Bajarle el quí. Sí, bajarle el quí al carácter, realmente dejarme mordear un poquito, ser un poquito más humilde, dejar cosas por las cuales yo me incomodo, como bajar un poquito, no estar incomodándome por todo, porque, o sea, no es agradable a Dios realmente. A eso me refiero a dejar esas cosas, y también cosas, lugares y escenarios que no me permiten estar y permanecer sobre la gracia de Dios. Ey, pero bien, pero bien. Ey, tú eres un tipo duro, mano. Pero fue muy dura la pregunta. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Ey, no te olvides de, o sea, de marcar. 809-685-4100. 6-8-5-4100. Comunícate con nosotros, vamos. Entonces, por acá, vamos allá. Buenas noches, mi nombre es Carmen Paulino, de la Parque San Pedro de Nolasco. Y le tengo una pregunta a Jochi. Jochi, ¿de qué forma, en cuaresma, tú convencerías a los jóvenes de que en su tiempo libre se dedicarán a la oración? Ey, ey. Ey. Hay muchas formas. Tú sabes que el joven, en su esencia, el joven es muy dinámico. Es muy dinámico, muy, muy interactivo. Bueno, yo, para hacer una oración, yo no sugiero un esquema preciso, sino de la forma en que ese joven se sienta más cómodo o más, una actitud más cercana. Porque hay jóvenes, ah, no, que yo no oro porque me canso. A mí no me gusta eso, eso es demasiado aburrido. Bueno, pues, si a ti te gusta, qué sé yo, una música o algo. Jochi, Jochi, si a ti te gusta una música, chequea lo que van a decir en esta llamada. Bendiciones buenas. Déjame, déjame. Vamos a ver. Bendiciones buenas. Buenas. Eso es. Ah, si yo puedo hablar un poquito de la resurrección que quiero. Vamos allá, vamos allá. ¿De dónde nos llamas y nombre? Gladys. Gladys, ¿de dónde nos llamas? Del residencial de la gente de El Cachón. ¡Ey, de la gente de El Cachón! ¡Pero bien! Gladys, Gladys, ¿Cristo resucitó? Claro, te voy a hablar un poquito de la resurrección. Dímelo breve ahí, vamos allá. Para mí, la resurrección es el paso de la muerte a la vida. Por eso, cuando las mujeres fueron al sepulcro a buscar a Jesús, le dijeron a quien ustedes buscan, no está muerto, sino está vivo. Y en la pasión de Jesús, por ejemplo, lo que tuvimos la oportunidad de ver la película de Moisés, pudimos verlo clarito. La resurrección es un paso. O sea, cuando ellos iban por el desierto, saliendo es el éxodo de Egipto, o sea, de la esclavitud, para llegar entonces a la tierra prometida, que ya es entonces la liberación. ¡Amén! ¡Amén! Gladys. De la muerte a la vida. Gladys, tú tenés eso. Gladys, tú tenés eso. ¡Gladys, te alegra, Gladys! ¡Gladys! Muy bien. Mira, esto que dice Gladys. Sí, oye, lo felicito, sí, dime. No, esto que tú dices, de que es un paso, de antes de conocer a Cristo, vamos a ponerlo así, a después, a que los demás digan, hey, en Gladys está Cristo. O sea, que puedan ver que de verdad Cristo está en tu vida, es una resurrección en la vida de una persona. Gladys, gracias por comunicarte con nosotros y ser parte de este espacio. Tenemos otra llamadita. Bendiciones, buenas. Ah, buenas. Buenas. Sí, buenas. Nombre, ¿y de dónde nos llama? Eh, Felicia, Felicia García, de aquí de la diecisiete. ¡Eh, Felicia! Felicia. No, no de la dieciséis ni de la dieciocho, de la diecisiete. Manita, Manita. Dígame. ¿Usted resucitó con Cristo? Sí, bueno, hay una cosa que tú sabes que siempre es la cruz y que hay que llevar y cosas, pero, pero, siempre estamos ahí. Yo no me pedí nada en la semana santa. Amén, 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 amén. Gracias, Dios. Hermana. También. Amén, amén. Manita, gracias por estar con nosotros y decirnos, de verdad, porque tenemos que abrazar nuestra cruz, como dice nuestra hermana, para poder resucitar con Cristo. Manita, gracias, de verdad. Jorge, rescatando esa idea de cómo los jóvenes debemos de invertir el tiempo en cosas para Dios. Exacto. Ayúdame. Por ejemplo, la joven me preguntaba cómo conquistar a un joven para que ore, para que realmente, yo, mayormente, el joven es débil musicalmente hablando. Ey. Musicalmente hablando, el joven es débil, entonces, yo le invitaría a un momento de oración a través de una música, a través, quizás, uno tocando, uno, un momento de oración con una música de fondo, para que le vaya comenzando a coger sabor. Ey. Pero, para que le coja sabor, el saborcito lo estamos cogiendo nosotros con esta llamadita. Bendiciones, buenas. 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 Nombre, ¿de dónde nos llama? Patricia Vardas, de Palma de Herrera. Ey. Patricia. Mira, Patricia, estas gente son de allá. Cuidado si la conoces. Enfócame, Herrera. Herrera City. Mira, toda esa gente son de allá, Patricia. Patricia, háblame de la resurrección en tu vida. ¿Resucitaste con Cristo? Claro que sí. La sombra está vacía. A mí. A mí. A mí. A mí. A mí. Ya no es la misma Patricia del lunes santo, porque el domingo de resurrección es Patricia R, la resucitada. A mí. Patricia, de verdad, gracias, gracias. Pero, ¿qué tú le dirías a los jóvenes para que puedan resucitar con Cristo también? Que disfruten tu vida sanamente, pero que vivan para Cristo sin ofender a nadie. Amén. 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 Amaya, haz lo que quieras. Dice un gran hombre por ahí. Patricia, gracias de verdad por estar con nosotros, con este tu espacio, El Giroscopio. entonces gracias de verdad tiene una pregunta ahora vamos allá mi nombre es yo sandy soy de la parroquia la epifaria del señor y mi pregunta es cómo ves tú a los jóvenes en cuanto a resucitar en cristo como yo lo veo como yo lo veo o sea como la motivación que tienen los jóvenes en el momento de que le hablan de que vas a resucitar en cristo ahora sí tú sabes que el joven celebra lo que es el trigo pascual en república dominicana el joven que no celebró trigo pascual tú sabes cómo que está tú sabes cómo queda ahora bien ahora bien realmente los jóvenes se motivan mucho porque es de una forma dinámica a la cual ellos resucitan la cual estos tres días jueves viernes sábado santo pueden disfrutar de los grandes momentos que vivió jesús pero esto es un momento de una llamadita y hacer lo propio y la llamada que viene también vamos allá bendiciones buenas amén amén de dónde nos llama y nombre de la parroquia jesús buen pastor y en nombre rafael vargas eso rafael rafael háblame de la resurrección en tu vida dime 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 algo rafa 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 no nos digas nada que que has dicho has dicho algo clave que que todo el mundo debe de escuchar y porque alegrarse dicen por ahí que la juventud está perdida pero cuando vemos jóvenes que han entregado su vida a dios el cliché de que la juventud está perdida lo estamos haciendo más más chiquito para honra y gloria de nuestro señor gracias rafa lo que pasa es que el pecado suena más que la bondad y ese es el problema pero es maravilloso cuando un joven se entrega a la causa del señor y el señor es maravilloso amén amén gracias de verdad bendiciones hochi sabe que te decía y quiero aprovechar la respuesta a mi querida y es que con algo que tú dijiste que los jóvenes muchas veces se dice que los jóvenes están perdidos yo soy un viejo ya bueno un joven mayor ya tengo 31 años gracias a dios un menor un menor ahora bien que los dicen de los jóvenes están perdidos que son unos locos pero que decían de mí de mí decía muchas cosas que era un loco viejo que estaba perdido que estaba equivocado que estaba desubicado sin embargo jesús me alcanzó y me ha dado el sabor a él o sea y me ha enamorado y yo entiendo y sé que si lo ha hecho conmigo también lo puede hacer con otros jóvenes los jóvenes pueden pueden motivarse o sea nosotros somos reflejo de jesús para que ellos sean motivados a vivir una resurrección plena a vivir una resurrección constante no de un solo día sino constante wow pero constantemente tenemos llamaditas gracias al señor bendiciones buenas tengo una pregunta pero déjame hacerte yo una pregunta a ti no se así de donde nos llama y tu nombre me llamo Ashley María Jiménez García y me llamo de las palmas de Herrera mi amor mira toda esa gente son de Herrera mira que gente bonita esperando ahí 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 estaba esperando que me lleven la gente de Herrera ¿cuál es tu pregunta? ¿cómo se manifiesta el Cristo a través de los niños? ahora en la resurrección wow que picheo que picheo ¿cómo se refleja la resurrección de Cristo en los niños? a través de los niños en los niños o a los niños ¿a través de ellos o en ellos? en ellos ok tú sabes que la palabra de Dios habla Jesús dice en un momento deja que los niños vengan a mí que de ellos es el reino de los cielos el niño en su esencia es alegre contento y feliz si hay algo y perdona de verdad mira como me quedé mira oye si hay algo que le quita la alegría atento los padres que le quita la alegría que le quita la libertad que le quita la diversión pues entonces hay que hay que los padres deben de de funcionar deben de hablar con el niño acercarse porque el niño siempre debe estar alegre y hacerlo poco a poco que comience a orar el niño siempre va a hacer lo que sus padres lo que sus mentores hagan si usted si los niños lo ven orando contento y alegre pues entonces serán un reflejo de usted amén wow wow muy bien muy bien gente de Herrera gracias de verdad enfócame para yo decir bendiciones buenas amén manita mía de donde nos llaman nombre milagros de Moisés amén pero de la Biblia de la Biblia pero Moisés de la Biblia o de que barrio de Moisés de los Minas ahí de los Minas ahora si milagros milagros dígame usted dígame usted algo de la resurrección en la vida de un cristiano bueno para mí tener a Jesús todo el tiempo dentro de su corazón no hay en ningún momento fuera todo el tiempo dentro y esa mujer que está sentada y me recuerda a mí mi tío cuando participaba de la Pascua ya son viejoros de 35 años toda la juventud no está perdida porque esa Pascua juvenil de la Taruita de María de la Coyos de Puerto Neco eso es bendiciones mira como me ganó la vimos de aquí milagros milagros nosotros la vimos milagros milagros aunque sus hijos estén mayorcitos como quiera como quiera somos menores en Cristo amén yo como quiera pertenece va a ser un adolescente de 10 y 10 que se participó de su Pascua y feliz de la vida a ver wow milagros un aplauso milagros gracias de verdad milagros milagros mire con una llamadita así de tanto poder oye los niños voceando ahí milagros con una llamadita así de tanto poder nosotros está una pausa nos vamos así que no te muevas que seguimos aquí en este tu espacio el giroscopio